En este momento nos enlazamos en vivo y le agradecemos profundamente, es Verónica Castro quien se une con nosotros a este canto, a Cepillín, este canto de amor a Ricardo González para despedirlo como se merece, Vero, con todo el amor y el honor que él dio a lo largo de tantos años de carrera. Gracias, Vero. A contrario, Florecita, un saludo para todos ustedes. Y bueno, pues Mirana, quiero decirte que ahora sí son casi todas las sonrisas que teníamos en este mundo y en este país, sobre todo, porque fue una persona que siempre nos regaló una sonrisa desde hace muchos años, desde el principio de las carreras. Y cuando estaba él, el top del top, y era la estrella de la televisión. Y la verdad que fue muy emocionante, muy emotivo siempre saludarlo, como creerlo, estar con él, porque aún siendo una figura tan importante, recibía a sus compañeros, atendía a los hijos de los compañeros. Y eso no sucedía con cualquiera de los artistas de ese momento. Y él sí, era una estrella, y él recibía a sus compañeros, atendía a sus compañeros, fuera como fue. Así lo conocí. Yo, yo, humildemente, fui siendo la estrella en este momento. Y la verdad que siempre lo quise. Mis hijos, bueno, lo adoraron porque sacaba sonrisas de cualquier cosa. Entonces, lo recuerdo como un hombre cabal, como un hombre de una sola pieza. Un hombre que estudió mucho porque no tuvo su vida fácil, no tuvo un trabajo fácil, no tuvo un desembolimiento fácil, porque fue tan grande en su momento que para sus hijos de esta figura era muy difícil. Además, con cuentos blancos, ¿me entiendes? Entonces, realmente sí, es una gran pérdida. Pero, querida, te habla Net Kuburu. Quisiera saber cuándo fue la última vez que lo viste, si tuviste algún contacto después de que convivieron tanto durante su carrera. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Dígate que siempre a través de mis padres, por ejemplo, con Aracelia Aracula, que es muy querida también, entonces ella lo veía. Y nos mandábamos saludarte. Le mando mil besos. En fin, ese tipo de cosas. Pero realmente fue muy difícil después ya, porque salió de Televisa, salí de Televisa y entonces ya no era difícil encontrarnos. Pero lo recuerdo porque siempre buscaba, siempre encontrar un trabajo, despertarse en todas partes, soltar ideas. O sea, por eso lo admiro, ¿me entiendes? Porque aparte de ser un señor incorrecto, tan propio, tan inteligente, separado. Un señor que siempre estaba pensando en el futuro de sus hijos, de su casa. Siempre trabajaba para el cliente, de su familia. Entonces era como que a mí me gustaba, a mí me gustaba este tipo, a mí me gustaba esta persona. Y siempre que podía, hace muchos años que no nos vemos, pero nos saludaba de compañeros o de amigos que estaban cerca. Últimamente que, pues la chula, estaba ahí, más pegada a ella por curitas. Pero siempre fue emocionante quererlo, tenerlo, conocerlo, sentirlo, vibrarlo. Porque de verdad, de verdad, es muy difícil cuando estás en el top de tu carrera, voltear a ver a tus compañeros que están a lo mejor abajo. Claro, 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 pero muchísimo. No lo saludas, ¿verdad? Pero no te entregas. Y él te entregaba de cualquier manera a tus compañeros, de cualquier manera. Porque era un hombre muy, muy generoso. Pero nunca acá nos quedamos con estas palabras. Gracias por compartir tu vivir junto a Cepillín. Gracias por esa hermosa fotografía que subiste a través de las redes sociales. Nosotros continuaremos recordando a Cepillín con esa sonrisa que tanto nos compartió. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias. Nos duele, nos duele, nos duele que se nos vaya mucha risa.